Ok, vamos a empezar con un warm up, un calentamiento, un solo ejercicio, activación con goma y después vamos a trabajar glúteo en sus tres fases, acortamiento, rango medio y elongación y quizá por ahí terminamos con un poquito de hamstring. Empezamos con un solo set de warm up, buscamos 90 grados de cadera, así que hip hinge, que haya un buen stretch y a partir de ahí la trayectoria va a ser no totalmente hacia atrás sino un poquitín hacia afuera, bajamos solo hasta que la banda quede en una posición que no pierda la tensión y hacemos un solo set sin llegar al fallo, buena contracción al final. Y por ahí como hay muy buen control vamos a empezar a meter un poco de velocidad. Es solo un warm up, no debemos llevar esta serie al fallo ni buscar fatiga. Tres o cuatro reps. Listo y cambio. No hay movimiento parte lumbar. Cinco o seis reps sin llegar al fallo. Buscamos un poquito la sensación sin llegar a fatiga y listo. Ok. Como siempre un primer set de warm up sin llegar al fallo, buscando sensaciones. Siéntate. Bueno, vamos a buscar un padding como recordatorio. El focus es generar tensión en nuestro grupo muscular objetivo que son los glúteos. No estamos pensando en levantar la barra sino que utilizamos la barra para generar tensión. Como ya tienen muy buena técnica, posición correcta. Y es solo un warm up set para sensaciones. Bueno, recordatorio. Llegando a la parte final lo que estamos buscando es una contracción máxima de glúteo con una pequeña retroversión para evitar que la pelvis se nos vaya en terroversión y que la espalda baja se vea muy implicada. Hay muy buen control del movimiento. Tres o cuatro reps. Solo sensaciones. Cabeza al frente siempre. Dos más. Última. Listo. Ok. Vamos a empezar con una combinación de banda y barra. La banda lo que va a hacer es incrementar la resistencia al final del movimiento y también nos va a quitar ese efecto de momentum. Eso significa que aunque estés empujando rápido, la barra no va a salir explosiva porque la resistencia elástica lo va a evitar. Entonces este va a ser nuestro primer working set. No vamos al fallo. Nos quedamos a uno o dos del fallo. Siéntate un poquito más atrás. Recogemos los pies. Ok. Trabajamos desde la primera red. ¿Vale? Este vamos a empujar un poquito. Vamos a hacer lo siguiente. Llegando al fallo vas a mantener siempre la misma velocidad de trabajo. ¿Sí? Conforme te aproximes al fallo vas a trabajar más rápido. Vas a impulsar un poquito la barra al principio pero igualmente tienes que seguir contrayendo fuerte al final del movimiento. ¿Cierto? Estamos buscando el acortamiento. ¿Sí? Entonces aunque aumentes tu velocidad de trabajo sigue contrayendo fuerte al final. Pero ese incremento de la velocidad solo va a ocurrir cuando te estés fatigando. ¿Vale? Yo más o menos te voy a indicar cuándo. ¿Sí? Ok. Velocidad controlada. ¿Vale? Llegamos justo al final del movimiento. Lockout. Aprovecha el lockout para contraer lo más fuerte que puedas. La fase final del movimiento es la más desafiante y es la que tenemos que trabajar realmente. No debemos evitar esa fase. Sigue a tu velocidad. Controla un poquito la bajada. Contrae desde el principio. Máxima contracción. Controla la bajada. Empieza a contraer. Máxima contracción. Una más. Vale. Empezamos con la velocidad un poquito más rápido. Sigue contrayendo. Va. Mira la frente. Mira la frente. Sigue. Termina el movimiento. Sigue. 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 Cuatro. Termina. Bloquea arriba. Uno. Dos. Tres. Última. Arriba. Listo. Último set. Vamos a hacer una especie de drop set que significa que vamos a bajar la resistencia una vez llegues casi al fallo del primer set. El primer set es combinación de barra y gomas llegando al fallo y yo quito las gomas y tú sigues con la velocidad controlada. ¿Sí? Y vamos a terminar con un drop range of motion set que significa que una vez que llegues al fallo arriba, tú vas a seguir haciendo red en el rango de que tú eres capaz. ¿Sí? Entonces va a ser un set bastante largo. Ya sabes que tu cuerpo va a querer cheat, es decir, va a querer hacerlo fácil y la idea es seguir trabajando sobre todo en el punto donde más trabajo hay. ¿Sí? ¿Sí? Sin correr. ¿Sí? 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 En cada red máxima contracción voluntaria arriba del todo, controlando todo el rango en subida y en bajada. ¿Vas bien? ¿Sí? 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 Queda arriba, sigue el control, no corras. Buena, aguanta, aguanta. Mira el frente dos más, aguanta. Última sin correr, bloquea arriba. Vale, baja con control, no muevas los pies. ¿OK? sin correr empieza la contracción, contracción máxima, bloquea, termina el movimiento, control, termina, sigue muy bien, una más, se saca y ahora sigue al rango que tú puedes, mira el frente sin correr, sin correr, sin correr, aunque no bloquees, sigues trabajando, esa es, control, contrae, control, contrae, sigue trabajando, cinco o seis puedes, mira frente, control, contracción, quedan cuatro, contracción, tres, dos, una más, aguanta arriba, diez, nueve, ocho, no bajes, siete, sigue contrayendo, cinco, cuatro, tres, dos, uno, diez. El primer set lo llevamos al fallo prácticamente, quitamos las gomas, siguió trabajando en condiciones de fatiga prácticamente máxima y seguimos trabajando, extendemos el set de trabajo, hay que saber aguantarlo, porque tienes que lidiar con dolor muscular y fatiga. ¿Qué? El último set, vamos a hacer una variación de hip thrust, que es feet elevated, con los pies elevados, eso nos va a dar un poquito más de rango abajo, que no es realmente interesante, pero vamos a quitar un poco de trabajo a los quads y un poco el desplazamiento va a ir hacia atrás, pero con resistencia elástica te va a mantener en tu posición, entonces el trabajo va a ser relativamente rápido, pero con control, ¿sí? El punto más difícil va a ser arriba, sobre todo porque tenemos el trabajo de la resistencia elástica y es prácticamente la misma que usa un técnico. Esto nos facilita mucho las cosas porque podemos trabajar con un ángulo de aproximadamente 45 grados. ¿Quieres un poco de padding? ¿Sí? Ok. Y lo importante cuando trabajamos con resistencia elástica es que desde el primer momento esta salga con tensión. Bájate, siéntate. Entonces, una vez colocamos, vais a ver que hay mucha tensión. También estamos utilizando la goma más fuerte. Voy contigo y subo. Si utilizamos un trabajo de pies elevados, tienen que estar suficientemente elevados en este rango para que al final del movimiento su tobillo esté en 90 grados cuando su rodilla está en 90 grados. Ok. Este es un único set, as many reps as possible. Lleva al fallo, te dejo aumentar la velocidad conforme te fatigas. Ok. Sigue contrayendo fuerte arriba, llegando al rango completo. Todavía no hay velocidad. Aguanta. Bien. Llegamos. Full range of motion. Bloquea. Bien. Sigue un par de ellas más con la misma velocidad. Última. Ok. Puede ser un poquito más rápido. Siguiendo contrayendo. Go. Go. Explosivo. Arriba. Esa es. Arriba. Y la frente. Sigue. 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 Ok. Diez. Va. Uno. Dos. Bloquea arriba. Tres. Cuatro. Termina. Uno. Cinco. Seis. Siete. Va. Ocho. Nueve. Aguanta arriba. Va. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Listo. Yes. Ok. Vamos a hacer bull gerne split squat. ¿Sí? Entonces el primer set va a ser el warm up set sin carga añadida y con un rango de movimiento normal. Después te va a añadir un disco para aumentar el rango y vas a trabajar con gomas. ¿Sí? Entonces simplemente ajustamos el banco. El ángulo es perfecto para la pierna de atrás. Busca tu posición y vamos a hacer una técnica más dominante de cadera. Por lo tanto lo que vamos a buscar durante el trabajo es que su rodilla esté más o menos siempre 90 grados. Sin que haya un desplazamiento anterior. Y como veis el cuerpo está adelantado ligeramente. Y lo que estamos buscando es desplazar toda la carga a la pierna de trabajo que es esta. Buscando el stretch y ya empieza una buena contracción al principio. Vamos a iniciar el movimiento desde aquí hacia arriba. Y el movimiento como veis es ligeramente diagonal hacia adelante, no totalmente vertical. Una más. Este es el warm up set. Buscamos siempre rangos de profundidad todo lo que podamos. Teniendo en cuenta que no haya mucho arc en el low back. Es un ejercicio que si no tienes estabilidad suficiente va a haber limitaciones en cuanto a la tensión muscular que podamos generar, pero ya tiene buen control. Entonces vamos a hacer el Burgan Split Squat con resistencia elástica, el movimiento de por sí es más difícil abajo, pero con la resistencia elástica lo vamos a incrementar un poquitín la dificultad en ese rango donde no hay tanto desafío, el movimiento como sabes es ligeramente hacia delante y ya está, vamos a hacer un Drop Set que significa cuando llegues prácticamente al fallo con las gomas, las sueltas y seguimos, cogete aquí, posiciona bien la pierna atrás, busca tu posición delante que te sientas cómoda, lo vamos a hacer dominante de cadera, si estás bien tight arriba porque la goma te va a traccionar, entonces todo lo que es el upper body tiene que estar bien tight, y no vamos a ir arriba del todo, nos quedamos listo y abajo, control, así puedes bajar un pelín más, stretch, listo, toda la subida estás contrayendo, no piensen subir, sigue contrayendo, dame dos, una más, la sueltas cuando estés abajo, baja, baja, stretch todo el peso, pierna derecha, empieza a contraer justo abajo, stretch, abajo, dame cuatro, stretch, misma velocidad, perfecto, sin rebote, baja, full range of motion, baja, stretch, dos más, stretch, última, arriba. Siguiente, peso muerto rumano, hoy lo vamos a hacer un poquito más influenciando glúteos, significa que no vamos a extender tanto la rodilla, entonces el ángulo que vamos a mantener mientras bajamos va a ser un poquito más amplio, en lugar de hacerlo simplemente aquí, vamos a ir un poquito más abajo, eso no significa que activamente tú quieres flexionar la rodilla, sino que tú sigues tirando tu cadera hacia atrás y si hay un poquito más de flexión de rodilla no nos importa, vamos a hacer así un set, solo la barra y segundo vamos a seguir combinando barra con goma y nos vamos a quedar en el rango activo de trabajo, eso significa que no vamos a ir y bloquear aquí arriba, porque básicamente da igual la carga que tengamos, aquí no hay desafío, no hay tanto desafío para el glúteos, entonces buscamos aquí y nos quedamos en ese rango de trabajo, buscando una tensión constante. ¿Esta barra no es un cubre? No, la puedes retirar ligeramente, pero con la confianza que te dé tu upper body para seguir conectando atrás, entonces simplemente estés en 8 o 10 reps, desde la primera buena posición. Vale, quizá la técnica que podéis ver en ella es un poquito diferente, sobre todo vais a ver que finalizando el movimiento, la parte torácica está en ligera cifosis, porque si lo que hacemos es extender, vamos a facilitar un trabajo que proviene más de los erectores en lugar de hamstrings y glúteos. y luego en el siguiente set vamos a explicar un poquito la intencionalidad que está haciendo ella con la barra, porque realmente ella no está pensando en levantar la barra, sino utilizar la barra para presionarse contra el suelo y generar una contracción atrás, que como consecuencia tiene que ella sube la barra. Pero intencionalmente, directamente, no quiere subir la barra. Ok, rest. ¿Se ha hecho bien? Sí, se ha hecho bien. Ese era un warm up set, vas a sentir mucho stretch en los isquios y en el glúteo. El glúteo quizá no estira tanto como en el ejercicio anterior y el pico de trabajo, la longitud a la que el glúteo se ve trabajando más es en mid-range, que significa que no está alongado del todo, no está acortado del todo, sino que está un poquito en el rango medio. En ese rango medio es donde se produce la máxima carga, el máximo desafío. Idealmente queremos estimular glúteos en las tres posiciones, en todo su rango, posición acortada, mid-range y posición alargada. ¿Este sería solo calentamiento, no? Este es solo un warm up set. Idealmente siempre quieres hacer un warm up set con poca carga para ir, digamos, preparando. Tiene una serie de connotaciones de por qué se hace, pero resumiendo es para preparar lo que viene después, ¿sí? Vamos a trabajar de nuevo con goma elástica. Y te voy a poner un poquitín de carga, pero no mucha. Lo que hace la goma elástica es que incrementa la resistencia conforme el ejercicio se hace más fácil. Se hace más fácil porque cuanto mayor distancia hay de la barra a tu cadera, ¿sí? Más difícil es. Conforme extendemos esa distancia se va acortando y es más fácil. Hasta el punto que, si coincide con la propia cadera, ya no hay resistencia. ¿Vale? Entonces, conforme se acorta ese rango, aumenta la resistencia que viene de la goma, ¿sí? Y por tanto mantenemos un perfil de resistencia un poquito, digamos, mejor, ¿sí? All right. Este va a ser nuestro primer working set. Voy a poner en cuatro. Básicamente, ajustando la goma en diferentes pins, puedes también trabajar con la resistencia que te va a dar la goma. Idealmente no se recomienda que la goma esté suelta porque en la acción puede salirse del pin, ¿ya? Y eso obviamente no va a traer problemas. Se puede ajustar en cuatro, en cinco. Cuanto más se aumente la distancia, mayor tensión inicial tiene la goma, ¿cierto? Y, por supuesto, trabajar con diferentes gomas elásticas. Idealmente no quieres toda la tensión de la goma. Mayoritariamente es un trabajo de la barra en esa fase de stretch. Entonces quieres que la mayoría del peso venga de la barra. Internamente es muy parecido al ejercicio banco de 45 grados, donde lo que ocurre primero es una contracción voluntaria. que viene de los hamstrings y lo que quieres es ese acortamiento buscando un poco del drive de la cadera hacia adelante y utilizando el peso de la barra para empujarte contra el suelo. No querer intencionalmente levantar la barra porque si lo haces, quien va a trabajar más es la parte superior. Uno, dos o tres. Si la goma se mueve, es bueno. Uno más. Vale, suelo. Idealmente siempre la goma tiene que estar posicionada simétricamente. Si la barra estuviera, por ejemplo, aquí, obviamente de un lado se va a generar más fuerza que del otro. No vas a balancear. A ver si está correcto. Bien, último. Stretch, contract. Es como una especie de híbrido. Es como un Romanian deadlift con un poquitín más de flexión. Una o dos más. Y ella está haciendo una mini parada abajo que es perfecto para no utilizar el momentum. Tú decides cuándo terminar. Ok, vamos a hacer un puente de glúteos con barra. Hay dos inconvenientes en el setup normal. Que es rango de movimiento. Quizás no es suficiente en comparación a un hip thrust. Entonces lo que vamos a hacer es aumentar un poquito el rango. Estos son unos ocho centímetros con este apoyo en altura. Y después, el segundo inconveniente es que el trabajo de la barra, al ser un puente de glúteos, la barra va hacia atrás. Y normalmente siempre hay como una especie de desplazamiento. No tiene suficiente estabilidad. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar las gomas elásticas para que, por un lado, evitar el momentum. Y segundo, para que te dé estabilidad y no te vayas hacia atrás. Al no verte hacia atrás, tú vas a tener mucha capacidad de contraer fuerte. Porque la goma te va a mantener en tu posición de trabajo. Y por último, la goma te da esa resistencia que viene así. Entonces tú te vas a sentir fija, estable. Y eso no lo da el trabajo de la goma. Porque te mantiene en el sitio. Y segundo, porque vas a ver que la goma se desplaza en este movimiento que coincide con la trayectoria de tu cadera. Es decir, trayectoria de movimiento con dirección de la resistencia. Está alineada. Y ya está. La goma te la ha puesto por encima. Eso significa que es doble. Entonces realmente lo vas a sentir duro arriba. En realidad es muy fácil cargar la barra porque el disco queda a un centímetro del suelo. Entonces para cargar la barra y descargarla es muy sencillo. ¿Sí? Ok, puedes trabajar. Normalmente en un puente de glúteos, si no tuviéramos la resistencia elástica, que como veis hay un desplazamiento diagonal hacia atrás. Si no tuviéramos esa resistencia elástica, ella estaría deslizándose hacia atrás. Lo que originaría un mayor ángulo de flexión de rodilla y mayor trabajo de quads o de cuádriceps. Y tiene que estar reseteando los pies todo el rato. Llega arriba, bloquea. Tres o cuatro más. Es un rango corto, pero con mucha estabilidad. Ok, ok. ¿Estamos? Descansa. Este es un Feet Elevated Glute Bridge, puente de glúteos con pies elevados. Prácticamente muy baja la participación de los quads. Vamos a trabajar más los hamstrings y glúteos, sobre todo en la fase final. Si queremos involucrar más los hamstrings, el posicionamiento de los pies debe ser aquí, con el talón encima. Y conforme extendemos la cadera, tú internamente tienes que traccionar el talón hacia el culo. Ahí, ¿sí? Si queremos quitar un poquito los hamstrings del trabajo, posicionaríamos justo enfrente, ¿sí? Y el focus sería básicamente empujar, extender, sin tener que traccionar con los talones, ¿sí? Vale, pero vamos a hacer hamstrings. Vamos a hacer este. Y, obviamente, como el desplazamiento es hacia arriba, hace una rep. Hace una repetición. Si el movimiento viene hacia allá, para loading, es decir, para cargarlo correctamente, deberíamos utilizar una resistencia que se alinee perfectamente. Entonces, no nos queda casi más remedio que utilizar la resistencia elástica, ¿vale? Entonces, idealmente la colocamos de esta forma, para que vaya traccionando, pues colocártelo aquí. Cuéntelo bien. Para que vaya traccionando de atrás adelante, ¿vale? En lugar de colocarlo justamente aquí, la utilizamos o la posicionamos que vaya de atrás adelante. Y si lo posicionamos por abajo, en este caso, la resistencia elástica por debajo significa que nos va a desafiar desde el inicio del movimiento. Si colocáramos la resistencia por encima, los primeros 3-4 centímetros, no va a haber ningún tipo de desafío. Ok. Entonces, manos aquí contra el suelo, si quieres. Buscamos 90 grados de flexión, tobillo, rodilla, cadera, todo está perfectamente alineado. No queremos buscar este tipo de movimientos en este caso, preferimos una correcta alineación, plano sagital, flexo-extensión. Y a trabajar. Ok. Idealmente, que más se extiende, que más tracción tiene que hacer con el talón, para involucrar los hamstrings. Si ya desplazara los pies hacia adelante mientras se extiende, significa que no está traccionando suficientemente. Es bastante desafiante, porque es un trabajo con resistencia media y aguantar con los hamstrings es complicado. Ok. Nada más bajar, estamos subiendo, arriba, y buscamos el lockout, full range of motion. Vamos en 3 o 4, va. Full range of motion. Dos. Última. Aguanta. Listo. Lo que vamos a hacer es un nordic, el nordic ham curl, que básicamente es cuando alguien te sujeta los talones y tú vas hacia adelante. Técnicamente intentamos mantener la cadera completamente extendida, un poquito inflexionada, pero el ángulo de la cadera no debe de variar mientras se hace el movimiento. Que es puramente flexión de rodilla. Ahora te muestro. Entonces como el nordic ham curl es bastante desafiante, vamos a hacer una pequeña variación que es más sencilla. Lo que estoy haciendo ahora mismo es cargar la barra con al menos tu peso corporal. De esta forma nos aseguramos que cuando haces el movimiento la barra no se mueva. Así. Así. Vale. Ya te voy a mostrar una. Utilizamos el padding para estar cómodos. Y vamos a utilizar otro padding en las rodillas. Así. Bueno. A ver, el setup es ideal porque tú tienes suficiente estabilidad. Vas a estar segura porque esto no lo puedes mover. Es más que tu peso corporal. Estás suficientemente bien sujeta de los talones con el padding. Vas a estar cómoda porque aquí también hay otro padding. Incluso vas a tener un pequeño déficit de altura que te va a permitir más rango de movimiento. Idealmente, voy a ver si me sale. ¿Sí? Empezamos aquí. Vamos a mantener el mismo grado de flexión de cadera. Es decir, esto no queremos que se mueva aquí ni aquí. ¿Vale? Tijera flexión. Y la mantenemos durante todo el rango. Obviamente cuanto más abajo, más difícil va a ser. Y nuestro trabajo sobre todo de forma excéntrica es controlar eso. Entonces, tú tienes que bajar lento, lento, lento. Todo lo que puedas. Lento, lento. Llegar al momento que no puedes, utiliza las manos. ¿Sí? Es como un push up. Te ayudas con las manos para subir arriba. Pero sí, muy fácil. No, no. No es fácil. No sé. Llegando arriba de todo, aquí ya no hay desafío. En 90 grados. Entonces, idealmente, nos quedamos aquí. ¿Sí? Vale. Entonces, lento. Apoyas. Sigues trabajando. No está todo el peso aquí en las manos. Y te impulsas. Y te impulsas. Vale. Si eso es muy difícil, ¿qué va a ser? Tenemos una variante que se llama raise and crow. Que entonces, tú estás aquí. 90 grados. Torso casi paralelo al suelo. ¿Sí? Y vas aquí. Apoyas. Y tiras de cadera para atrás. ¿Sí? Con la flexión de rodilla. ¿Sí? Extiendes del todo. Y vas atrás. Aguanta, aguanta, aguanta. Pon las manos, pon las manos, pon las manos. Empusca arriba. Bien. Perfecto. Puedes poner antes las manos si quieres, pero no las utilices. Porque vas a amortiguar más suave. Va a ser más fluido en la transición. Sí, sí. Ahí va. Sí, sí. Manos. Abajo del todo. Arriba. Perfecto. Y abajo. Manos. Baja. Vamos a intentar bajar más. Va a descender del todo el descanso. Como que la cadera va al suelo. Ha tocado el suelo. Baja, 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 baja. Eso. Arriba. Buenísima. Baja. Aguanta, aguanta, aguanta. Buenísima. Pista abajo. Cuando subas la cadera es que no se flexione, ¿vale? Buena esa es. Yeah. Ok. Ahora. Braiser curl. El otro. Baja el torso. Eso es. Ahí. Y ahora vas adelante. Y ahora atrás. No hace falta que subas el torso. Es como más adelante y atrás. ¿Vale? Y ahora adelante. ¿Vale? Y ahora adelante. Sigue. Eso cuatro más. Parece que no, pero hay mucho trabajo atrás. Aunque no lo parezca. Último. Arriba. Ya. Yes. Yes. Jajaja. 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 Jajaja.